Reporte 100 Es el periodista número 17 Asesinado de lo que va del año Que lo convierte en el año Con más número de periodistas asesinados De la historia de México Y que confirma a México como el país Con más asesinatos De periodistas en el mundo Y pues No pasa nada Los organismos internacionales Como el Comité de Protección De Periodistas en Nueva York Como Artículo 19 Y organizaciones de derechos humanos en México Pues una y otra vez A lo largo de todo lo que va del gobierno Han insistido que Los mecanismos de protección De los periodistas no están funcionando Que tenemos estos niveles De asesinatos que implica 1.54 periodistas Por mes Que la impunidad es absoluta Que mientras no se termine la impunidad Seguirá habiendo estos asesinatos Y todas las personas Cualquier asesinato De los 37.000 asesinatos Por año Que han ocurrido En 19, 20 21, 22 Y que seguramente Ocurrirán en 23 y 24 Porque no se acaba la Porque no se cambia de estrategia Pues es lamentable Es doloroso Pero asesinar a periodistas Es asesinar al contrapeso del poder Es asesinar a la libertad de expresión Y es asesinar a la misma democracia Y hay una actitud De los gobiernos estatales Y el gobierno federal De minimizar De enterrar el tema En una estrategia perversa De comunicación Que es que No tenga visibilidad Este tema Si es correcto Lo que comentas Rubén Aguilar De hecho Hoy el diario Reforma Publica Si que Si el nuevo humanismo mexicano Trata también Sobre el tema De los periodistas Es un listado De si el humanismo mexicano Al que se refiere el presidente Es a ese Porque el presidente Ayer Aseveró Que nunca Como antes Había libertad de expresión En nuestro país En este sistema Que él Le llamó Humanismo mexicano Tu apreciación De la marcha De ayer Rubén Bueno El primero Independiente De que Si 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 no Que más Si poco Más Pues es una restauración Del viejo ritual Presidencial Triista Del día Del presidente Que comenzó En los años Inicio de los años 50 Se mantuvo Prácticamente Hasta El presidente De Sevilla Luego queda El desuso Con la entrada De los panistas Y el presidente López Obrador Que es un Sólido Priista Se formó En esa tradición Lo priista Nunca se quita Dice el dicho popular Pues ahora Restableció Ese rito De culto A la personalidad Del presidente Era el día Del presidente Todo el mundo Alababa Elogiaba Y me parece Que restableció Y en términos Numéricos Me da vergüenza Que Claudia Sheinbaum Etcétera Digan esas cantidades Es un fracaso Absoluto Solo en la ciudad De México Contra la marcha Del 13 de noviembre Que fue en 62 ciudades No llenaron el Zócalo Ese me parece Un desastre Para el gobierno Le va a costar Porque pues Todo este acarreo Los gobernadores Que les dijeron Cuantos Deberían de llevar Le dieron cuotas A las alcaldías De la ciudad Y pues no No tuvo La repercusión O lo que el presidente Pensó tener Que refleja Me parece Que el gobierno Está perdiendo Y el presidente En lo particular Capacidad de convocatoria Y habrá que ver Cómo esto Afecta Las elecciones Del 2023 Y 2024 Que me parece Que ese es el punto central ¿No concedes Que haya ido Alguna persona O algunas personas Por voluntad propia? Sí, claro Que debe haber ido Muchas personas Por voluntad propia Y otras acarriadas De las dos A diferencia De la del 13 Que todas fueron Por voluntad propia Incluyendo La contingencia ambiental Por ejemplo A mí No podía Usar mi carro Y pude ir En un Uber Pero bueno Claro que hubo Estoy seguro Que hubo Por voluntad propia Y otras muchas Pienso que las más Como el viejo estilo Priista Acarreadas En esos camiones Cientos y cientos De camiones Que están Y se estacionaron En diversas calles De la avenida De la Ciudad de México Muy bien Rubén Aguilar ¿Dónde te leemos Esta mañana? Pues estoy En el imparcial Estoy en el animal Político Estoy en la revista Etcétera Estoy en algunos Periódicos De las capitales Del país Y también En la Desde la fe La revista De la que es De México Juan Carlos Gracias Rubén Como siempre A ti A ti Buen día Buen día Que nos escucha Reporte 100 Deportes 100 Deportes 100